Creo que vamos a ver los adultos, un pequeño grupo de adultos de Kung Fu haciendo una pequeña demostración de técnicas básicas son técnicas que no son nada, digamos, espectaculares sino que son técnicas que se trabajan todos los días en la academia para preparar el cuerpo a nivel físico técnica de pierna, técnica de mano ¡Suscríbete al canal! Tengo que decir que nada, estaba preparado debido al pronto programa y bueno, las técnicas que hemos visto antes son muy antiguas se llaman Chompa o Camino de Puño son técnicas básicas que educan el cuerpo a quedarse bien recto y bien mía son técnicas que son milenarias en casi todas las artes mágicas y que por cierto, algunas personas, este... que no están muy ganadas para ver el cuerpo a nivel físico a las artes marciales le cuestionan el hecho de que sirven para introducir toda una modificación a nivel de lenguaje que, este... cada uno lo considera como una distorsión porque los muchachos así milenarias entonces es un lenguaje totalmente diferente Sí, sin embargo, ustedes pueden observar que un practicante de este caso de Karate Do, de Kung Fu él se puso en una pequeña demostración de defensa personal que nos hace recordar un poquito la película de Kung Fu esto es el aspecto un poquito más espectacular del Kung Fu son técnicas de defensa personal propia del estilo de Kung Fu suelta los dos atletas están trabajando completamente libremente las cámaras si están tomando como... ya no se puede saber exactamente lo que están tomando las cámaras porque ya el monitor lo vamos a tener ahorita en la dirección de la salud ahí lo tenemos Ajá, perfecto están trabajando muy sencillamente para mostrar el aspecto al cine de Kung Fu es un aspecto un poquito que creo gustarán mucho a mucho gusto de la realidad Gracias por ver el video